Hola banditas, ¿cómo están? Les mando un gran saludo y les doy la bienvenida una vez más a este canal, un viernes más, que por lo general tenemos covers, porque de eso trata el canal, pero hoy viernes es una fecha muy especial, es una fecha súper ansiada por mucha, mucha banda y es un viernes especial por varios motivos. 8 de marzo, Día de la Mujer, así que aprovecho y felicito y abrazo a todas las mujeres que ven este canal, les mando un gran beso y aparte de que es una fecha importante por ser el Día Internacional de la Mujer, una fecha sumamente importante, sumamente esperada por todos nosotros, por toda la banda que amamos el rock en español, que amamos el rock nacional, porque era la fecha indicada para que Caifanes diera a conocer su nueva canción titulada Heridos. Entonces, no les pude yo explicar la emoción, el nervio, porque realmente estoy nerviosa de escuchar la nueva rolita. ya salió, ya salió, ya está en plataformas, ya está en todos lados, y yo la verdad ya vi por ahí que hay algunos videitos y algunos pequeños fragmentos que andan circulando por la red, yo la verdad que no he querido escuchar nada, me lo guardé todo para este momentito y de verdad que ya no aguanto para hacer el video, porque quiero conectar inmediatamente los audífonos que tengo aquí a un lado mío y escuchar junto con ustedes esta nueva canción. Yo sé que muchos de ustedes ya la escucharon, sé porque me han estado mandando ahí algunos mensajitos y algunos links para que vaya escuchando el pequeño fragmentito que anda por ahí circulando, mil gracias. Y bueno, de eso voy a tratar este video el día de hoy, vamos a escuchar juntos y les quiero comentar algo, voy a tratar, a pesar de ser, ustedes saben, este, gran seguidora de esta banda y fanática y aliada, y me pasa algo muy especial con las canciones, yo desde el momento en que las estoy escuchando, desde el primer momento sé si la canción me va a gustar o no, sea de la banda que sea, sea del artista que sea, entonces voy a tratar de ser lo más honesta con ustedes. Entonces, como les digo, estoy nerviosa y tengo un poco de miedo, porque yo sé, o sea, sabemos todos que, como pues, la calidad de música que ellos han hecho, y bueno, que hicieron en su momento, y escuchar algo nuevo me tiene un poco ansiosa, y un poco, que no sé qué esperar, no sé qué esperar, así que, bueno, voy a conectar mis audífonos, ya me voy a callar, voy a conectar audífonos, y vamos a escuchar Heridos de Caifanes, la nueva canción de esta gran, 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 gran banda. Así que, bueno, voy a utilizar mi iPad, y voy a ir a Spotify, en donde voy a buscar a Caifanes. Oh my God. Ok. Si se van ustedes a Spotify, obviamente, pues ya, ahí van a ver que aparece la nueva canción, o bueno, el nuevo sencillo. Aparece Heridos. Oh my goodness. Ok. Se los prometo que siento mucho nervio, como si, no sé qué. No sé qué me pueda pasar. Voy a checar nada más que estén bien conectados mis audífonos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Ojalá. Oh my God. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Les juro que le estoy dando... No alcanzan, no sé si lo que hacen a ver. Estoy dando... Quiero escuchar y no se oye. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ok. Ok. Ya. Ya solucioné lo que estaba pasando. Ok. Bien. Lo bueno es que estoy grabando. Ok. Ya. Le voy a play. Oh my goodness. Un poco de tus manos. Ok, stop. Esa entrada me parece un poco como jaguares. Poquito. Una entrada fuerte, poderosa. O sea, guitarra, bajo, bajo, batería, todo. Punch. O sea, se oye muy formado. Algo muy formado. O sea, no es como que vaya la rolita avanzando de sonidos lentos o de sonidos más bien bajos y que haya que explotar, sino como que está explotando desde el principio. Se ve muy armado. O sea, se oye muy... como gordo. O sea... Ok. La voz de Saúl obviamente la noto madura. La noto... Si bien la noto un tanto distinta en el modo en que noto una diferencia entre las rolas o entre la voz utilizada para una canción de jaguares o en un disco, en unas canciones, en unas canciones, por ejemplo, que están en un disco de, por ejemplo, de 45 de jaguares. Aquí. O sea, es una voz fuerte, pero un tanto diferente a la utilizada, a la voz que él utiliza en su faceta como jaguares. Tengo que escuchar más para seguir como que escuchando más su voz, pero a primera instancia como que noto esa diferencia. Me gusta, me gusta. Si estás herido por este olvido, digo que no es el ágele de tu corazón. Ahora tenemos que hablar un poco de la letra. La letra no sé, no estoy enterada, todavía no he revisado quién, si colaboró alguien más en la letra de esta canción. Sin embargo, la letra que estoy escuchando ahorita es a la que nos tiene acostumbrados Saúl. Es muy su estilo y transmite ese mensaje. O sea, como que pasa algo con las canciones de Caifán. Es que la voz de Saúl, junto con su letra, como que hacen como una fusión, ¿saben? Y yo creo que eso es una de las partes que más nos gusta de los proyectos, en particular de Saúl. Y de lo que forma también como junto con todo el equipo de la banda. Entonces, la letra es algo muy especial. Es un mensaje súper, súper, súper lindo. A las guitarras. Hasta donde sea, las guitarras solamente son de Saúl. Y las escucho muy sólidas, ¿saben? A lo mejor no es algo muy elaborado, como con Makovic. Obviamente no es algo muy elaborado, pero sí es algo muy sólido. Y se oye una guitarra robusta. Entonces, eso me gusta. Ah, déjame a la noche. Si estás herida por esta vida. Si estás herida por esta vida. Algo que tiene mucha presencia, lo noto, que entre todo el sonido de una batería robusta, de una guitarra robusta, de una guitarra presente, de un bajo presente. Se escucha mucho, o tiene mucha también, perdón, mucha presencia lo que son los teclados de Diego. No se pierden, porque siento que en muchas canciones de Caifanes tenían que como que darle su momento para que Diego pudiera, o que el teclado o el sax pudiera tener su momento dentro de la canción en un solo y que destacara. En este caso, siento como que el teclado está muy integrado a la par de una batería robusta y a la par de un bajo también, que es muy presente. Entonces, siento, me gusta que no se pierda ese teclado dentro de toda la canción. Me gusta que está muy presente. Ok, no había llegado al minuto 3. No había llegado al minuto 3, que es donde entra realmente ese solo que les comentaba de Diego. Ok, me sorprendí. Ok, me sorprendí. Pensé que ya íbamos casi al final de la canción y todavía nos falta un minutito y treinta. Me sorprendí un poco. A ver, aguante. Ahí está Diego, otra vez. Es lo que les digo, que siempre hay un momento. Había un momento dentro de las canciones de Caifanes que le daban ese momento a Diego para sobresaltar y para que esos teclados se escucharan y tuvieran más presencia. Y a lo largo de la canción lo que notaba, o sea, que me gustaba que estuviera el teclado integrado y al mismo volumen, a la misma presencia, importancia de los demás instrumentos. Sin embargo, también dieron ese espacio, están dando ese espacio para que los teclados tengan como que ese momento como de ya de ensalzar y de llegar como que a la cumbre de la canción. Esa guitarra me figura mucho a jaguares y también al comunicador. Esa guitarra, ese riff, se me figura mucho a jaguares, pero también a rolitas como miércoles ceniza o comunicador también. Se levanta. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lucha! El bajo de Sago me puede encantar. ¡Oh! ¡Gaza! 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 Bueno, pues acabando ahora sí que de escuchar la rulita Me parece una canción muy armada desde el principio No va de menos a más, sino como que desde el principio avientan todo O sea, desde el principio tiene ese punch Ahora, la canción me parece una, como les decía, una canción fuerte Una canción robusta, una canción bien armada desde el principio Siento, me gusta, por un lado, que tengan presencia como todos los instrumentos Que se noten, que se note que está Diego, que se note que está Sau Que se note que está, obviamente, Alfonso en la batería Super, 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 super La técnica y el estilo de tocar de Alfonso muy presente, obviamente Y la guitarra de Saúl Creo que la guitarra, obviamente no vamos a esperar que se llenen espacios que estaban en Caifanes En una etapa de Caifanes, que en este caso hablo de Markovich No podemos esperar que se llenen esos espacios Esa parte de esa historia de Caifanes ya fue Y nos regalaron otro momento en el 2011 Y qué chido que nos hayan regalado ese momento en el 2011 Sin embargo, bueno, hay que aceptar que las cosas van cambiando Y hay que aceptar también esta nueva fase Que se parece a la original de Caifanes Con sus integrantes originales Entonces, este, creo que la, volviendo La guitarra de Saúl La siento robusta, la siento fuerte, la siento presente Y la siento Muy firme Ahora bien, noto, obviamente, algunos tintes de jaguares Y yo creo que es normal Digo, yo creo que es normal Y obviamente, creo que a lo largo de estos años Pues ellos han evolucionado Como músicos y han evolucionado Pues sí, musicalmente Y creo que es lo más normal Que también, que tanto Ahora introduzcan y nos presenten algo De lo vivido en Caifanes Como de lo vivido en jaguares Yo creo que es lo más honesto Que se puede esperar Porque no puedes Ahora sí que Es una persona O son un grupo de personas Detrás de un proyecto Y al final de cuentas Lo que sale de ese proyecto Es un conjunto de todo lo que has vivido Y lo que has aprendido A lo largo de los años Entonces, yo creo que me parece Lo más normal Que se oigan estos tintes de jaguares Dentro de esta canción No es algo que odie Sino al contrario Es algo que me hace ubicar Aún más Que es una rolita de Saúl Y que es una rolita Acompañada de su Eterno hermano Alfonso André Junto con Con Sabo Y con Diego Para resumirles Es una canción Heridos es una canción Que me gusta Es una canción Que me sorprendió también Me sorprende Y porque no esperaba Y ciertas partes Como les decía Esta parte En donde le dan su espacio A Diego Que es muy De Caifanes Siento que eso es algo Como que muy característico De las rolas de Caifanes Y me gusta también Ahora Si no era mucho pedir También no hubiera querido Un solo para Sabo No, pero bueno En cada canción es distinto Y yo creo que Que Es una canción Que neta Si, si Si me gusta Tengo como les decía Tengo una característica Yo que desde el principio Sé si es una canción Que me va a gustar O no Entonces creo que Esta rolita Si me va a gustar Y me va a ir gustando Más Conforme la vaya Escuchando más Como les decía Ahorita es la primera vez Que la escuchaba No quise escuchar Nada más De Los Nada Ni los pedacitos Que andaban ahí Circulando De que De Escucha Un pedacito De la nueva canción De Caifanes No Entonces Es la primera vez Que la escuchaba Banda Y yo creo que Va por muy buen camino Si bien creo que No es algo que Que No quiero decir La palabra seguro O sea No es como que Vayan a lo seguro Con esta canción No lo creo así Pero creo que Es un buen comienzo Y es un comienzo Con un paso firme Es una canción Muy fuerte Es una canción Muy firme Es una canción Robusta En todos los sentidos Se nota obviamente El trabajo en el estudio Se nota la calidad De verdad Que se nota la calidad Que hicieron Con ese trabajo Y yo creo que Eso es Mucho decir De una banda Porque no quieren Entregar Como que Cualquier cosa Que esté Ahí Medio escrita ¿No? En cuanto a la letra Obviamente Ya como les decía La letra es Mucho Mucho Obviamente La mano de Saúl Está metida ahí Y es el mensaje Que De los tipos de mensajes Que Saúl nos tiene Ahora sí que Acostumbrados A escuchar ¿No? Entonces En general Es una canción Que me gusta De hecho Noto la voz de Saúl Poderosa También En este caso Siento ese cambio También Siento como que Ok Es una canción De Caifanes La voz Hace un ligero cambio Para acompañar A esta rolita De heridos Y me gusta Me gusta Así que Banda En general Es una canción Que me gusta Que les Recomiendo Obviamente Escuchar Y Pues sí Espero que les guste Así como a mí Porque creo que sí Me gustó Ahora lo que hay que esperar Es a que vengan más Canciones Obviamente todos estamos Ya así como que Ya en espera De que De un disco O de algo Que más quisiéramos ¿No? Y esto Es nada más Una probadita De que Los vamos a estar apoyando En lo que viene ¿No? Y la probadita Esta probadita Que nos dieron Al menos está Muy buena Así que Bueno Vayan a darle play Así que bandita Bueno pues yo me despido Los espero El próximo viernes Ahora sí Con más covers O a menos De que Caifán Saque otro sencillo Y tengamos que hacer Otro tipo de videos Como este Bueno Andar Como creo que eso No va a suceder Próximamente Bueno Yo me despido Les mando Un gran abrazo Y nos vemos El otro viernes Con más música Yo soy Klausen Y nos vemos Hasta la próxima Bye